Música Comparezco a petición propia y de forma extraordinaria ante esta diputación permanente de las Cortes de Castilla y León, que representan en este momento a todos los ciudadanos de la comunidad al estar disueltas como consecuencia de la convocatoria de elecciones. He solicitado esta comparecencia, dada la trascendencia de los hechos dados a conocer por un medio de comunicación nacional en relación a la supuesta tramitación irregular de los procedimientos para la autorización de parques eólicos por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que al parecer se desprenden de un informe elaborado por la Agencia Tributaria trasladado a la Fiscalía Anticorrupción y que hace referencia a personas que ostentaron responsabilidades en esta comunidad autónoma, como a empresas de Castilla y León. Señorías, quiero informar con la máxima transparencia a estas Cortes en relación a la política general y al procedimiento de autorización en materia de energía eólica y destacar ya desde este momento la rectitud y sujeción a la legalidad con la que se han tramitado todos los expedientes de autorización administrativa para el desarrollo de esta energía. Debo comenzar así, aclarando, en primer lugar, que por parte de la Junta de Castilla y León desconocemos más allá de la información periodística citada, cuál puede ser el contenido de ese informe o de la investigación que lo sustenta, ya que ni desde la Agencia Tributaria ni desde la Fiscalía se han puesto en contacto con esta Administración hasta la fecha comunicando la existencia de su investigación. Es más, la Agencia Tributaria no ha considerado remitir el informe a la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León que lo solicitó inmediatamente alegando que es información reservada y confidencial. Del mismo modo, no se han requerido en ningún momento a la Junta de Castilla y León desde dichas instancias los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones que al parecer se vinculan a las presuntas irregularidades a las que se refiere esa información. En este contexto, las actuaciones que hemos realizado desde el pasado lunes, día 20, día en que se publica la información, de manera rápida, a mi entender y ágil, ha sido el intento de identificar y examen de los expedientes que hace referencia a los que hace referencia a la noticia en función de los años indicados y las empresas mencionadas, e inmediatamente poner en conocimiento de la Fiscalía Ante Corrupción que se ha procedido a recabar de los distintos órganos y unidades administrativas los expedientes de autorización administrativa que en un principio se creen corresponden a lo publicado poniéndolo a su disposición. Señorías, lo que quiero dejar absolutamente claro es lo siguiente. Que esta Administración ha obrado correctamente en la tramitación de estos expedientes siguiendo un procedimiento administrativo reglado. Que hemos actuado con transparencia desde el primer momento ante la sociedad a través de los medios de comunicación y ante los ciudadanos de Castilla y León a través de esta comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes y ante los organismos encargados de la investigación ofreciendo nuestra máxima colaboración. De igual forma, debo señalar que en el caso de que el avance de las investigaciones iniciadas determinaran responsabilidades que pudieran haber generado un perjuicio a los intereses públicos la Junta de Castilla y León a través de sus servicios jurídicos tomará activamente posición ante ello. Somos, por tanto, los primeros interesados en que se esclarezcan estos hechos. Hechas estas precisiones que quiero que se valoren desde la responsabilidad, seriedad y rigor con el que este Gobierno ha obrado siempre me atrevería a pedirles que no se busque tergiversar las mismas con el solo objetivo de crear confusión en el momento político en el que nos encontramos. Pido, si se me permite, por tanto, respeto a este Gobierno, por supuesto que a los profesionales de la Administración y a los propios ciudadanos de Castilla y León que deben conocer todos los hechos pero con objetividad y con rigor. con las limitaciones que les he trasladado respecto de la información publicada hemos identificado durante el periodo 2004 y 2007 y en relación con las empresas a las que se hace referencia posiblemente los 35 parques eólicos desarrollados en las provincias de Burgos, León, Soria y Palencia. Además, para contextualizar esta información les diré que en Castilla y León existe un total de 230 parques eólicos en funcionamiento y otros 84 que estando autorizados no han comenzado su construcción. La totalidad de los parques que les acabo de informar han sido promovidos por empresas participadas por 80 inversores distintos. Señorías, administrativamente los expedientes citados se adecúan a la legislación existente y por ello es necesario que yo se la pase a detallar. Esta comunidad ha seguido el camino que marca el decreto 189 1997 de 26 de septiembre por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica. Este decreto se basa en autorizaciones administrativas tras un proceso público de competencia de proyectos. La autorización administrativa es la forma adecuada de tramitación de los proyectos eólicos de acuerdo a los informes de la Comisión Nacional de Energía o y Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Así hemos seguido esta línea en contraposición al régimen de concursos públicos utilizados en otras comunidades autónomas que parece identificar el desarrollo eólico con concesiones administrativas. No es este el caso de Castilla y León y a continuación les saco un pequeño resumen de lo que supone la tramitación según el decreto. El proceso de competencia de proyectos se inicia con la presentación a la administración de un anteproyecto, un estudio técnico de viabilidad y una memoria que deben acompañar a la solicitud de autorización administrativa. Una vez recibida la solicitud se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la provincia correspondiente. Un anuncio informando de la solicitud y sus coordenadas dándose un plazo de un mes para presentar proyectos en competencia. Transcurrido el plazo sobre los proyectos presentados se solicita también informe tanto al Ente Regional de Energía como a los ayuntamientos afectados. La Dirección General con Competencia en materia de energía es la que emite la resolución motivada seleccionando el proyecto más idóneo entre los presentados. Los criterios en los que se motiva la resolución de competencia son haber tenido la iniciativa poseer capacidad técnica y financiera suficiente, asegurar técnicamente una adecuada relación entre la producción energética y la afección ambiental adaptarse mejor a la planificación energética y presentar mayores ventajas socioeconómicas para la zona y la comunidad autónoma en su conjunto. Respecto a las ventajas socioeconómicas se valoran entre otras los acuerdos alcanzados con los propietarios y ayuntamientos de los terrenos afectados y por otro lado que el fabricante del principal componente de la instalación aerogenerador tenga presentado un plan industrial en la comunidad autónoma ya que esto significa que ha realizado inversiones industriales y creado empleo frente al que no las ha realizado. Asimismo, se confrontan y evalúan convenientemente los estudios del potencial eólico realizados por los solicitantes en la zona donde se pretenda ubicar el parque eólico o aerogenerador. Las mediciones deben referirse al menos a un periodo de doce meses continuados. Debo significar que frente a estas resoluciones motivadas de competencia no ha habido impugnaciones ante la vía judicial. Una vez resuelta la competencia de proyectos se inicia la tramitación de la autorización administrativa en el servicio territorial con competencias en energía de la provincia que corresponda. Para lo que el promotor debe presentar la documentación pertinente incluyendo el proyecto técnico completo la relación de los propietarios afectados el presupuesto el plazo de ejecución planos de situación producciones previstas así como el estudio de impacto ambiental. Este proceso incluye una nueva información pública. De acuerdo a la instrucción 2 barra 2004 de 14 de abril de la Dirección General de Energía y Minas relativa a los acuerdos de avocación de competencias en la Viceconsejería de Economía para resolver la autorización administrativa una vez concluida la tramitación completa en el servicio territorial correspondiente se formula por dicho servicio la propuesta de resolución de la autorización administrativa que incluye la declaración de impacto ambiental y se remite para su resolución por parte de la Viceconsejería de Economía una vez firmada se publica también en el boletín oficial de Castilla y León y en el boletín oficial correspondiente de la provincia correspondiente para una mayor garantía antes de la firma se realiza una comprobación de la resolución de autorización siempre en la Dirección General de Energía y Minas con el asesoramiento del Ente Regional de Energía en la que se revisa que se han incluido los fundamentos de hecho y de derechos necesarios que la tecnología de los aerogeneradores del parque es la correcta que la potencia autorizada se corresponde con la capacidad comunicada al gestor de la red de transporte o distribución correspondiente que se ha incluido íntegramente la declaración de impacto ambiental y que se ha incluido al pie el recurso adecuado la vocación de las competencias se justifica por la necesaria planificación y ordenación de la conexión de los distintos parques eólicos a la red dándose la circunstancia en Castilla y León en que la mayoría de los parques eólicos comparten punto de evacuación con otros parques que ello puede ser de otras provincias a la red de transporte de electricidad por añadidura al ser esta red de transporte interconectada y mallada deben tenerse en cuenta las capacidades técnicas totales a nivel de país y de comunidad e incluso en distintos nudos o subestaciones de una misma línea de transporte aspectos todos ellos que superan el territorio de una provincia así la autorización administrativa de la instalación la aprobación técnica del proyecto y la declaración de utilidad pública en caso de ser necesaria son los pasos finales en la tramitación correspondiente a la comunidad autónoma excluyendo la firma de la autorización administrativa todo el expediente se instruye en el servicio territorial correspondiente a la provincia donde se ubica el parque del que sale también la propuesta como he dicho de resolución administrativa de la autorización aprobado técnicamente el proyecto por el servicio territorial y obtenidas el resto de licencias y autorizaciones necesarias municipales urbanísticas ya puede ejecutarse las obras una vez finalizada se expedirá el acta de puesta en marcha provisional y superado el periodo de pruebas se extenderá el acta de puesta en marcha definitiva del parque eólico por otra parte el decreto establece un procedimiento simplificado para los aerogeneradores pequeños experimentales respecto a los parques eólicos que simplemente se diferencia en que no deben superar la competencia de proyectos no es de aplicación a los 35 parques mencionados todas estas actuaciones señorías relativas a la tramitación administrativa se han cumplido en todos y cada uno de los expedientes y por supuesto también en los 35 que creemos están afectados por la investigación estos expedientes se han vuelto a verificar en los últimos días y puedo afirmar que su tramitación se ha ajustado escrupulosamente a la legalidad y al procedimiento administrativo descrito permítanme que me refiera ahora a otro elemento de relevancia del decreto la limitación de las transmisiones de autorizaciones incluyendo en este concepto las operaciones de compraventa de más del 50% de las acciones del capital social de la empresa titular del parque eólico o aerogenerador estas para poder realizarse necesitaban de autorización expresa de la administración por tanto considero de importancia que les exponga cómo está articulada la autorización de operaciones de compraventa de acciones y cambios de titularidad en expedientes de autorización de parques eólicos ya que la información publicada parece alcanzar también a posibles operaciones de transmisión entre privados el objetivo en este punto es aclarar que de acuerdo con el procedimiento establecido en el decreto la administración ha actuado correctamente por las operaciones acogidas a esta norma y que por lo tanto debían ser tramitadas ante la propia administración se han autorizado cumpliendo igualmente de forma rigurosa el citado decreto la transmisión de la autorización de un parque eólico se recoge en el artículo 16 del decreto 189 por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica en dicho artículo se establece en su apartado 2 que a estos efectos se considera transmisión a tercero las operaciones de compraventa de más del 50% de acciones o participaciones del capital social de la empresa titular del parque eólico o aerogenerador por consiguiente solamente si se supera ese porcentaje son aplicables los requisitos que establece el 16.1 en las resoluciones de autorización de transmisión que son previas a la transmisión en sí se indica que los solicitantes dispondrán de un plazo de seis meses para realizar la transmisión y que una vez realizada se debe comunicar a la dirección general en el plazo de un mes desde que se haga efectiva la misma en consonancia con lo establecido en el artículo 134 del real decreto 100 mil novecientos cincuenta y cinco del año 2000 de 1 de diciembre por el que se regulan en nuestro país las actividades de transporte distribución comercialización suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eólica las operaciones de compraventa de acciones en algunos casos pueden llevar aparejadas un cambio de titularidad del parque eólico o mantenerse el mismo titular solo que cambia la composición accionarial del mismo en el caso de que lleve aparejado y se solicite el cambio de titularidad del parque eólico se distingue en distintas situaciones en primer lugar que el parque aún no cuente con autorización administrativa en este caso es suficiente con una toma de razón del nuevo titular en el expediente de autorización del parque al nuevo titular se le exige que cumpla con los mismos requisitos que el anterior fundamentalmente los referentes a la capacidad legal técnica y económica está regulado en el artículo 121 del real decreto del estado mil novecientos cincuenta y cinco a que he hecho referencia el segundo lugar que el parque que cuenta con autorización pero que no se da una compraventa de acciones superior al cincuenta por ciento no se considera transmisión a terceros a efectos del artículo 16 del decreto por tanto no es aplicable el mismo es el caso más habitual cuando una sociedad matriz crea otra para gestionar el parque administrativamente el servicio territorial realiza una propuesta de resolución de cambio de titularidad que resuelve el órgano competente en tercer lugar que el parque que cuenta con autorización administrativa con una realiza una operación de compraventa de acciones superior al cincuenta por ciento será aplicable el artículo 16 se considera transmisión a terceros y establece como requisitos en primer lugar que el parque eólico debe estar ejecutado en su totalidad y contar con el acta de puesta en marcha definitiva excepcionalmente y si median razones de tipo medioambiental o social no será necesaria esta exigencia en segundo lugar el adquiriente deberá reunir las condiciones exigidas al transmitente y se subrogan cuantas obligaciones pendientes de cumplimiento haya hubiere asumido este en tercer lugar la autorización de la Dirección General de Energía y Minas que deberá resolverse en el plazo de tres meses desde que se presente la solicitud en el registro en el supuesto de no recaer resolución expresa en dicho plazo los efectos serán estimatorios por último el servicio territorial una vez se haya hecho efectiva la transmisión por parte del titular elaborará la propuesta de resolución de modificación de la titularidad del parque eólico para su firma por el órgano competente en las resoluciones de autorización de transmisión se advierte de la obligación de autoliquidar el impuesto correspondiente además el servicio de ordenación y planificación energética de la Dirección General de Energía y Minas se notifica desde este servicio al servicio de inspección y valoración tributaria de la Dirección General de Tributos la operación a los efectos oportunos señorías quiero insistir por tanto que toda esta tramitación se ha seguido en el caso de los 35 expedientes que hoy nos ocupa evidentemente las relaciones o acuerdos que puedan haberse establecido entre particulares o empresas en cuanto a condiciones de estas transmisiones de acciones de titulares de parques eólicos que correspondan al ámbito privado y no son competencia ni responsabilidad de la Junta de Castilla y León más allá del adecuado seguimiento de las consecuencias en materia de impuestos que estas transmisiones puedan tener en España las expectativas de beneficios de los parques eólicos basadas en la retribución prevista para el sector creó un mercado en el que los megavatios se han vendido y comprado en todo el país más allá del procedimiento y de los requisitos para autorizar las transmisiones de parques eólicos que he relatado la Junta de Castilla y León no interviene en ese mercado y le recuerdo que alguna de las empresas que se han citado estos días en la información ha remarcado claramente que cualquier transacción que haya realizado ha cumplido la legalidad y se ha hecho a precios de mercado a estos efectos he de mencionar dos regulaciones que pudieron ser el origen de ese mercado dada la estabilidad de la alta retribución que establecían para las instalaciones de energías renovables y que suponían un atractivo económico importante para la inversión al mismo tiempo facilitaban la financiación en los mercados financieros de este tipo de operaciones me refiero al Real Decreto del Estado 436-2004 y al Real Decreto también del Estado 661-2007 señorías volviendo al Decreto 189 quiero significar que este procedimiento arreglado y del que se derivan muchos actos debidos que les he detallado es el que ha permitido obtener importantes resultados para el desarrollo de este sector en Castilla y León inversión desarrollo de planes industriales y de diversificación empresarial asimismo ha sido posible gracias a la imprescindible colaboración y coordinación especialmente con departamentos del gobierno como los que tienen las competencias de medio ambiente con red eléctrica española con las distribuidoras eléctricas con las entidades locales y con los fabricantes y con los promotores señorías si me permiten quiero significar que la energía eólica ha sido uno de los sectores de las energías renovables en los que se han logrado los mejores resultados más de 7.097 megavatios autorizados de los cuales el 78% están ya instalados más de 740 personas dedicadas a tareas de operación y mantenimiento fundamentalmente jóvenes de las propias zonas de implantación de los parques un importante sector industrial que llegó a tener más de 3.300 empleos directos y aún a día de hoy mantienen en torno de 1.200 y que está recuperando poco a poco muchas inversiones en ingeniería obras civiles arrendamientos e ingresos para las administraciones públicas en nuestra comunidad autónoma se fabrican palas torres sistemas de control mecanizados carcasas de poliéster sistemas de freno así como se realiza el montaje de las góndolas y están ubicados centros de logística y mantenimiento de multiplicadores en este sentido permítame transmitirles nuestro agrado por el hecho de que la práctica totalidad de los aerogeneradores puestos en Castilla y León y ya están instalados más de 4.300 han correspondido a fabricantes que o bien han empleado un porcentaje muy significativo de elementos elaborados en nuestra comunidad autónoma o bien han ubicado aquí en Castilla y León sus instalaciones de producción estos datos dan la medida de la relevancia del sector muy especialmente si se considera que dicha potencia es superior a la potencia instalada en uno de los países pioneros de este tipo de energía como es Dinamarca estamos señorías en un conjunto en conjunto ante una de las mayores inversiones que se han realizado hasta la fecha en nuestra comunidad autónoma la potencia en funcionamiento son 5.556 megavatios supone una inversión global de más de 6.700 millones de euros más de un billón de las antiguas pesetas siendo la electricidad que se produce el equivalente al consumo de más de 3 millones y medio de familias es especialmente importante destacar que frente a lo ocurrido en otras comunidades autónomas donde han proliferado nuevas instalaciones de ensamblaje en Castilla y León además de estas instalaciones se ha intentado dar una mayor importancia a la adaptación de industrias ya existentes a la fabricación de componentes para aerogeneradores siendo alguna de ellas de referencia en el sector igualmente respecto a la propiedad de parques eólicos durante el periodo de más instalación o de mayor instalación se ha observado también un enorme dinamismo en la adquisición por parte de grupos energéticos no sólo se han observado estas adquisiciones por parte de grandes empresas sino que hemos observado y con satisfacción que el trabajo de difusión que se estuvo realizando durante varios años tuvo éxito este era un sector que facilitaba la diversificación para las empresas de nuestra comunidad autónoma regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable antes de la nueva reforma y ello tuvo como resultado una importante entrada de empresas de la comunidad en las empresas promotoras de parques eólicos a lo que sin duda ha contribuido el concepto recogido en el decreto de autorización actualmente en vigor en cuanto a favorecer las ventajas socioeconómicas locales y regionales señorías en una valoración global e independientemente de que la norma fue creada en un contexto en el que se pensaba que apenas existía potencial eólico fuera de Canarias Galicia o el Estrecho o en el que en toda España apenas se contralizaba 211 megavatios allá por el año 1997 la mitad de ellos recién instalados es un hecho que el decreto 189 ha permitido durante todos estos años un desarrollo ordenado de la energía eólica y que frente a los planes de promoción o concursos que se han producido en otras comunidades los resultados obtenidos en Castilla y León indican que el sistema de competencia de proyectos ha permitido un grado adecuado de apertura por ello señorías quiero significar que el desarrollo hasta la cifra de más de 7.000 megavatios autorizados que he indicado antes sólo ha estado condicionada por los límites del carácter técnico habiendo sido sistemáticamente solventados los problemas que se han ido sucediendo mediante la colaboración y el diálogo real y transparente con las instituciones y entidades locales implicadas la problemática judicial se ha reducido a la parte medioambiental creando una jurisprudencia sobre los efectos sinérgicos o acumulativos de proyectos distintos que por otra parte ha sido asumida por la comunidad autónoma como no puede ser de otra manera en la actualidad en Castilla y León como indicado existen un total de 230 parqueólicos y con 5.556 megavatios puestos en marcha así como 1.581 megavatios más correspondientes a 84 parques que están autorizados pero que no han comenzado su construcción todo ello como digo hace un total de 314 parques se ha de destacar que hay un número importante de proyectos autorizados en relación a los puestos en marcha los cuales no han comenzado su construcción debido a las distintas reformas del sector eléctrico realizadas durante estas últimas legislaturas primero con el Real Decreto Ley 6.000 del año 2009 que creó el registro de preasignación de retribución y que limitó a lo ya construido hasta el año 2012 el desarrollo del sector y después con la reforma que tiene por objeto eliminar el déficit de la tarifa y que como ustedes conocerán prevé para los nuevos parques que se construyan con este tipo de energía que ya no reciban ninguna prima adicional al precio de venta de su energía en el mercado o retribución por inversión u operación con independencia de las concurrencias competitivas para nueva potencia que pudieran convocarse evidentemente ha existido un interés por nuestra parte para tener administrativamente todo dispuesto para el inmediato inicio de la construcción que en caso de esa posible concurrencia competitiva y por tanto no perder oportunidades respecto a otras zonas de España finalmente permítanme volver al concepto inicial de que estamos ante un importante fenómeno de naturaleza industrial en donde no caben simplificaciones de todas maneras e independientemente de estos grandes números es un activo a conservar el que la sociedad posea un buen concepto de la energía eólica y creo importante destacar el hecho de que en el medio rural ha supuesto un elemento de dinamización impulsando la actividad económica y la creación de empleo facilitando rentas para los propietarios de terrenos que en muchos casos son de titularidad pública estas rentas han alcanzado la cifra de más de 22 millones de euros anualmente e incrementando también los ingresos de las administraciones locales señorías por último en relación con el objeto principal de mi comparecencia es decir la información publicada por un medio de comunicación me gustaría también establecer las siguientes conclusiones en primer lugar los expedientes promovidos para el desarrollo de energía eólica se han tramitado a través del procedimiento de autorización administrativa aplicados aplicando el decreto 189 barra 1997 por el que se regula el procedimiento para la autorización de instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica que respeta como no puede ser de otra manera los reales decretos del Estado español este procedimiento administrativo es el adecuado según la Comisión Nacional de Energía señorías he de manifestarles que estos expedientes se han tramitado de forma correcta el orden en la tramitación de los expedientes ha respetado siempre el de su antigüedad en términos generales se han cumplido los plazos en el procedimiento teniendo en cuenta que esa tramitación de forma completa se realiza en los nueve servicios territoriales de la Junta de Castilla y León y atendiendo también a las capacidades de los distintos puntos de evacuación existentes en tercer lugar quiero decirles que las reclamaciones o impugnaciones formuladas contra la tramitación administrativa de estos expedientes han sido mínimas y el motivo fundamental de las pocas que se han producido fueron casi siempre medioambientales este procedimiento administrativo en cuarto lugar facilitó la participación de muchos promotores de Castilla y León además de las empresas que ya participaban en este sector este procedimiento ha facilitado el desarrollo de la energía eólica en Castilla y León siendo hoy la primera comunidad de España en implantación y desarrollo de parques el desarrollo de la energía eólica ha permitido en estos años un importante desarrollo en el ámbito rural no solamente de actividad económica sino también de empleo las ventas y transmisiones de acciones y de autorizaciones que se han producido en Castilla y León al igual que en toda España estuvieron facilitadas por la alta retribución que se fijó a este tipo de instalaciones que generaron grandes expectativas para la inversión por su estabilidad y facilitando la financiación de los proyectos la tramitación se ha ajustado a la normativa vigente y ha sido a sí misma correcta y por último quiero decirles que las relaciones para formar grupos de promotores de energía eólica así como la negociación de acuerdos que alcanzaron antes y después de las solicitudes de actualización administrativa siempre fueron relaciones entre privadas ajenos a la administración regional termino señorías agradeciéndoles la disposición que han tenido por celebrar esta comparecencia ante la diputación permanente que he solicitado fuera del periodo ordinario de la joven de la ciudad desde la ciudad en anchor de la ciudad de la ciudad que se convirtió a la ciudad a la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.